Hoy tenemos una mega jornada de salud con Portacabello. Acompáñame para ver cómo nos preparamos. Pero llegamos bien tempranito. Salen nuestras ambulancias en caravana con nuestros promotores sociales. Y salen los autobuses del 0800 Bigote con nuestras increíbles médicas y nuestras increíbles enfermeras. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos. Portacabello, allá vamos. Y después de una hora de viaje hemos llegado a nuestro hermoso Portacabello, el destino del día de hoy, con el imponente sol de fondo. Estamos en nuestro espacio de triaje, en donde nuestros doctores y doctoras tercerán atención médica general. Por este lado están nuestras bellas enfermeras, midiendo talla, peso y tensión, tanto en niños como en adultos. Ahora ven y veamos qué especialidades tenemos el día de hoy. Pediatría ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud a vos! Geriatría Cardiología Ginecología Urología Odontología Llegamos en transporte y nos vamos en ambulancia. ¿Qué tal te pareció nuestro día de hoy? ¡Hasta la próxima!